Vemos la única derrota en Ciudad Deportiva, la de la quinta división que orienta a Alejandro Russo. El ciclón perdió por 3 a 0 ante Nibel Solvoy de Rosario. Vemos las imágenes de este encuentro. La quinta división formó con el 1 Lautaro Ruchetti, 2 Lautaro Bazzarotto, 3 Mauro Gioffre, 4 Emilio Porro, 5 Gonzalo Yagué, 6 Máximo Levi, 7 Jorge Juárez, 8 Juan Gobeto, 9 Lucas Niciarelli, 10 Matías Mena, 11 Alexis Domínguez, los elegidos por Alejandro Russo. Vemos a continuación el compromiso disputado por la quinta división de San Lorenzo Almagro del equipo que orienta a Alejandro Russo. Fue la actuación más floja de esta jornada de partidos ante Nibel Solvoy en la Ciudad Deportiva. A tal punto que en los primeros 45 minutos San Lorenzo no supo generar opciones claras de gol ante el arco visitante. Y en el transcurso del partido el equipo azulgrana sufriría bajas que terminaron siendo determinantes en el resultado final. Los intentos de Nibel Solvoy, que fue mucho más profundo, más creativo, con más llegada, se fue ornando paulatinamente. Comenzó bien San Lorenzo con un trabajo defensivo que no mostraba desprolijidades, pero bueno, de a poco Nibel Solvoy fue justificando el triunfo final. Ahí veíamos un intento muy claro del equipo rosarino, impedido sobre la raya de gol, la salida del jugador Lautaro Ruchetti sobre el lado izquierdo para la aparición de Matías Mena. Nibel Solvoy ejerciendo mucha presión en la mitad de cancha, mucho trabajo para la zona defensiva y poca recuperación en la zona de mitad de cancha. En la zona ofensiva que San Lorenzo, insistimos, tuvo poco volumen de juego y pocas opciones claras de gol. Vemos la rotación de pelota, en acción el número 5 Gonzalo Yagué, la salida por el lado izquierdo con Mauro Jofré, perdiendo la pelota, la respuesta del Nibel Solvoy Sinterrosario, la marca Lautaro Bazzarotto, en acción y oportunamente el arquero Ruchetti impidiendo el gol. La llegada por el lado derecho para el equipo de la Lepra, que de a poquito iba diseñando esa superioridad que estamos puntualizando, el primer gol del partido de cabeza, vemos la repetición, llega primero el delantero antes que Lautaro Ruchetti, y San Lorenzo Almagro se ponía en desventaja, algún intento de Alexis Domínguez, la aparición de Matías Mena en posición adelantada, vemos el final de la primera etapa. Y aquí el comienzo del segundo tiempo, del capítulo final, donde en definitiva San Lorenzo, por algunas expulsiones, por algunas jugadas de nervios, ahí vemos la expulsión del segundo marcador central, Máximo Levy, el árbitro que no duda un instante en mostrarle la roja, San Lorenzo se comenzaba a complicar solo en cuanto a sus aspiraciones para llegar al empate, y Newes capitalizaba cada opción de gol con categoría, con oportunismo, estiraba a diferencia a dos goles, y ni siquiera las variantes que fue implementando el técnico ruso, Brian Benítez por Lucas Nicharelli, Iván Berto Nasco por Jorge Juárez, mientras vemos la tercera conquista de Newes, y Nicolás Marco por Gonzalo Yagué. Fueron los tres cambios del equipo de San Lorenzo de Almagro, que ya estaba prácticamente liquidado en el campo de juego, con pocas posibilidades, para inclusive llegar al descuento, Newel Solvois esperando en la mitad de cancha, y apostando al contragolpe. La salida por el lado izquierdo, vemos en acción al número tres Mauro Joffre, ante la marca del jugador de Newel Solvois de Rosario, que seguía, que iba por más, aprovechando los espacios vacíos, la marca sobre el lado derecho de Emilio Porro, que también sería otro de los jugadores expulsados en este encuentro, dos jugadores de la línea defensiva, esto habla un poco de los problemas que terminó teniendo y padeciendo el equipo de San Lorenzo Almagro. La llegada por el lado derecho, en acción el número 17, Brian Benítez, la pelota que se iba muy desviada, Alexis Domínguez llegando sobre el lado derecho, Newel siempre tenía por lo menos tres jugadores para custodiar algún intento individual de San Lorenzo. Buena maniobra sobre el lado derecho de Juan Gobeto, apoyándose en Alexis Domínguez, fíjense cuánta marca que tenía el número 11 de San Lorenzo, y Newel que recuperaba fácilmente cada intento del equipo azulgrana. Lo vemos en acción a Emilio Porro, jugador que ya estuvo alternando en división reserva, la aparición sobre el lado derecho de Nicolás Marco, buena contención del arquero del Newel Saloboy de Rosario, ahí lo vemos en dos tiempos, terminalidad de esta forma, la película a favor de Newel por 3 a 0 en Ciudad Deportiva. Estos fueron los resultados en condición de visitante. La séptima división ganó por 2 a 1, goles de Cristian Barrios y Germán Berterame, la octava división igualó 1 a 1, gol de Ariel Fantoni para el equipo de Diego Álvarez, la novena división también igualó 1 a 1, gol de Agustín Peralta Bauer. Bien, hemos llegado al final de un nuevo programa de Semillero Azugrana. Así es, Totti, recordamos que por las Pascuas no habrá fecha, de inferiores el próximo fin de semana, pero a la siguiente jornada San Lorenzo se va a estar midiendo con Ferrocarril Oeste, ahí estarán las imágenes, las cámaras de Semillero Azugrana como siempre. Así es. Bueno, nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias y muy buena suerte. ¡Gracias!